¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! Y aquellos que sufrieron desprecios, hambre y sed, mas hoy glorificados están con el Señor. ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! Escucho los acentos del canto sin igual y mi alma apuntó sude al coro celestial. ¡Aleluya, amén! 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 ¡Aleluya, amén!